Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Exiliado! Abatidos consecutivos. ¡Suscríbete! 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 Faltan 3.000 favores. Reponedor Los dioses han intervenido Muerte burlada Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Faltan mil favores Faltan dos mil favores Faltan quinientos favores Faltan cien favores Nuestros cofres desbordan con tributos Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores